La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Ronchamp de Le Corbusier y otro La Casa Malaparte en Capri de Adalberto Oliveira. Yo creo que una obra es muy difícil que te marques solo una obra, ¿no? Pero ¿qué te impresiona más, un panteón o el pabellón de Míes de Barcelona? ¿Cómo puedes comparar tú el pabellón de Míes con el panteón? Yo lo equiparía, lo pondría por igual. A mí obra que me ha impactado siempre por su dimensión es el panteón de Agrícola. Maestro cráctico en cuanto a arquitectura, Palladio quizás. Me gusta mucho la arquitectura de Pesso von Elrichhausen, este estudio de arquitectura. Y en ellos la casa solo, solo house, me parece que tiene también una labor de investigación y un trasfondo bastante interesante. Incluso la definición me gusta bastante. Hombre, cuando yo estaba en Barcelona, estaba Moneo. Lo que hacemos igual no tiene mucha influencia de Moneo, pero sí que de alguna forma intentamos, pues no sé, hacer las cosas lo mejor posible. Intentar ser un poquito sabio, aunque la distancia con un sabio de esta categoría es prácticamente imposible. Yo te puedo decir quiénes me han podido influir de alguna manera contundente. Han sido todos los maestros de la arquitectura moderna, ¿no? Desde Le Corbusier, Franjo Roy, Gropius, Mie. Le voy a poner un 7 por ser optimista. Y quiero pensar que vamos en su vida. Pero, por desgracia, muchas veces, o muchas empresas o muchos clientes particulares incluso, nos ven como un trámite para conseguir una licencia municipal, ¿no? Y les cuesta entender lo que significa redactar un proyecto de arquitectura y, sobre todo, materializar una realidad que luego va a perdurar por dos años. Yo diría que ahora está empezando otra vez a valorarse un poco. Caímos en el ladrillo, en donde se cometieron muchísimos errores, ¿no? Y se construyeron muchas cosas innecesarias. Pero también hay que reconocer que se hicieron muchos colegios y muchos hospitales y que el país mejoró enormemente. Yo te diría que un 4. Y hacia abajo cada vez peor, ¿no? Cada vez peor. Pues, yo creo que arquitecto. ¿Es lo que recuerdo yo, el recuerdo más antiguo que tengo? No, yo creo que, no conscientemente, pero desde pequeño yo recuerdo que me tiene que haber ayudado mi padre que, con nueve años, tenía una pequeña fábrica de ladrillos pequeñitos porque no existían legos. Mi padre me hacía mis propios juguetes porque era una época, pues, realmente de una España un poco gris, ¿no? De pequeño como todos los niños, bomberos, policías. Quizás 1984, de George Orwell, que a pesar de ser un libro de ciencia ficción, escrito en los años cuarenta y pico, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, creo que es de plena actualidad, ¿no? Porque habla, pues, de un mundo donde los medios de comunicación influyen en la sociedad y de alguna manera, pues, estamos dirigidos. Ahora estaba mirando últimamente, de nuevo, lo de Coljas, ¿no? La delirio es de Nueva York. Porque uno, porque tiene una fórmula de ver las cosas transversal, o sea, y de alguna forma me resulta muy interesante. Pero Cien Años de Soledad, cuando era muy jovencito, me encantó. La insoportable levedad del ser, de Mila Ancundera. Una excelente descripción de la vida de una pareja en la Praga del año 68, pero extraordinariamente escrita, ¿no? Pues, últimamente lo que he practicado es ejercicios funcionales, con elásticos y demás, y me gustan porque son ejercicios muy técnicos, donde estás concentrado en hacerlo bien y tienes la capacidad de desconectar de los problemas laborales o otro tipo de cuestiones. Ahora practico más deporte porque lo necesito, pero de pequeño lo único que he hecho es la natación. Baloncesto. Desde la juventud, hasta que entré en la carrera, en los equipos de la escuela, y después ya lo dejé cuando empecé. Yo creo que una tortilla española, con cebolla. El más simbólico es el de Navidad, cuando reúno a toda la familia. Pata de cerdo que lao a base de leche, y que tardo más o menos como ocho horas en prepararlo. A mí, un plato, un buen chuletón en un asadero vasco. Es el mejor plato que hay. Hay una película documental que se llama Light Without Sign, que es una especie de recorrido sensorial por Canlis, la vivienda de Jod Hudson, en Mallorca. Y me parece súper interesante ese tipo de visión cinematográfica de una arquitectura realizada. Hombre, llevo tiempo pensando en hacer algo relacionado con Hatchin. Hatchin es un concepto que tenemos en el estudio, que es un concepto de una ciudad de un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro, y es intentar relacionar las formas que producen la naturaleza en un cubo o en una ciudad y esa forma de los cuatro elementos básicos que esa ciudad los pueda aprovechar en su propio beneficio. Yo a mí, yo rodaría no un cortometraje, un largometraje sobre los indocumentados e incultos que manejan la política en España en este momento. Música, quizás un libro, y a la familia, si pudiera. Me llevaría una bicicleta, me llevaría un buggy y unas aletas. Una pareja, una buena caja de puros habanos, y música de todo tipo. Pues en familia, haciendo algún plan en familia me parece fantástico. Pues en el estudio, haciendo maquetas. Una conversación, una copita de whisky de Malta de 30 años, y un purito habano. Música, quizás una copita de whisky de Malta de 30 años, y una copita de whisky de Malta de 30 años, Música, quizás una copita de whisky de Malta de 30 años, y una copita de whisky de Malta de 30 años, y una copita de whisky de Malta de 30 años.